Miren cómo está hasta allá, pero eso no es, son los truenos, ¿qué vamos a hacer? Ay, ¿escucharon? Esto no se acaba, ya está, yo sé que no me acuerdes. La gente saca los botones en el desierto. Está lloviendo horrible, tiene un ratote que no llueve así, está tronando, está tronando afuera, afuera tengo a mis nenes. Mis amores, ay, mi chiquito, mi chiquito, mi chiquito. Quienes cambiar, mi amor, mi chiquito, mamá ya me ha bañado. ¡Oh, yo sé, es un carro en la casa! ¡Ay, mi niñita, en las patitas mojadas! ¡Es un carro! ¿Qué está pasando? ¡Estamos locos! Soy tremendo, soy muy loco. Oye, me estás empujando. ¡Pasa! ¿Puedes decirme qué onda allá afuera con la tormenta? ¡Horrible, horrible! Gucci, ¿tú qué estás pensando mientras llegaba la tormenta? ¿Puedo descansar? Sí, porfa. Mulan, ya quiere esconderse. No, nena, todo va a estar bien. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Yo me iba, me estaba arreglando cuando atrás tronó un trueno. Tronó un trueno. Y entonces soltó el aguacero y subí y dije, ¡ay, ay, ay! Y después mis perros, o sea, todo fue inmediato, ¿eh? Acaba de pasar. Quiero que vean cómo está Mulan temblando. A ver, ¿me dejan ver a Mulan? ¿Ya vieron su patita? ¡Tengo miedo! Está temblando. Mi amor, no va a pasar nada en la tormenta, mi vida. Aquí estoy yo, ¿qué? Sí, aquí también está mamá y papá oso. Y Guchilín. ¡A mi Guchilín! Y luego a mi Guchilín que le están saliendo unas cositas por ansioso, como si hubiera lastimado su piel. Y está en curación, por si le ven por ahí a Guchilín. Este, por ejemplo, aquí abajo. ¡Me estoy malita! ¡Estoy ansioso! El cielo está completamente nublado. Miren cómo está hasta allá. Pero eso no es. No, son los truenos. ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay, ¿escucharon? Hay demasiados truenos. Melines, de mi corazón y de mi alma entera. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a la tormenta que está afuera de mi casa, Melines! No sé qué va a pasar. Luego tengo una ventana. No existe esa ventana. Se rompió ya tiene más de tres meses. Y no puede ser que yo me ande comprando otras cosas. Y no me ponga ventana a mi casa. ¡Tiene un plástico! Entonces, Melines, prácticamente hoy estaremos con mis dos. ¡Ven! 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 Hoy sobrevivirán conmigo a esta tormenta. ¿Qué voy a hacer? ¡Tengo miedo! ¡Me da mucho miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¿Estás preocupado, amigo? Creo que puede ser un poquito peligroso. No, 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 no. Bonito, bonito. ¡Ay, es que esto es cuando se juntan! Ahorita, Mulan y Masha están ahí acostaditas. Y creo que eso se les va a asomar. ¡Ay, trono horrible! No sé, oigan, no sé qué le pasa, ¿eh? Se está haciendo el muertito. Hacerse el muertito no te va a ayudar en nada, oso. ¡Hola! ¡Oye, amigo! No, 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 soy de palo. Tengo orejas de pescado. Amigo, me estás asustando, ¿eh? ¡Te la creíste! ¡Ay, me asustaste, burro! Así soy, gila, ¿a qué? ¿Qué estás? ¿Tiene miedo? ¡Háblame! ¿Tiene miedo? ¡Ay, qué miedo yo me voy! ¿Tiene miedo, mi bebé? Dice que hasta afuera está feo. Hay que hacer cosas para que no nos asustemos. Por ejemplo, podemos brincar en la sala. Vamos a brincar. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ojo! ¡Casi mentira! Bueno, bailamos. Ding, 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 ding. A ver, Frank, te voy a dar algo para morder con tu ansiedad. Nada más. Yo no puedo. Ten, chan. ¡Quieren callarse! Te la presto, morde, muerde a patas pero morde, ahí está, juguemos. Ay, ay, dale, dale, una ambulancia. ¡Es normal que todos están loquitos! Creo que puedo ver una película con él en la sala, pero voy por comida a la cocina. Acaba de tronar horrible Y siento que esto Hizo que se fuera la luz ¡Ay no! ¡Sí hay luz! ¡Casi me da eso! ¡Oh Dios! Bueno, en este momento estoy viendo que voy a comer Pero aquí hay un chismoso ¡Me moriré de hambre! ¿También quieres ver ¿Qué vas a comer tú? ¿Sí? ¡Comemos recalentado! Y con Imelín tiene ¡Ay! ¡Otro trueno! Tiene un recalentado de camarones Mi idea era bañarme, comer y salir Porque hoy tengo que hacerme las uñas Entonces Y empezó la tronadera y la llovidera Mi cita de las uñas es como En cuatro horas Entonces yo espero que para ese entonces Ya, no, estoy llenando tan horrible Ah, veremos qué sucede No, voy a dejar en el tronadero Para ver cómo se comportan Y ahora sí quiero que vean cómo se comportan estos cuando yo me equivoco conmigo ¡No creo! Amigo, ¿qué es mi comida? ¡Coda! ¡Les estábamos enseñando la cara a los medrines! ¡No vieron nada por tu culpa! ¡Coda! ¡Mira la película de enseñarte! ¡Ay, gurrín! Voy a calentar esto ¿Y ahora ustedes qué? Ahorita les envidia algo Ok, no sé si se ve Pero ya se bajó un poquito el agua Pero aún así Vean el aire que hace Está nublado y apenas son las cuatro de la tarde Un día normal estaría súper asoleado Como cuando grabé mi verano Mi parque acuático Así Y ahorita está Como si fueran las siete Y el cielo así Y el día así A mí me da un poquitín de miedo ¡No, oso! ¿Tengo un juguete para ti? ¡Gracias! ¿Alguien más quiere un juguete? Yo sí quiero Por favor ¡Thank you! Tengo más juguetes ¿Alguien más quiere un juguete, Coda? Ven ¿Yo? ¿Yo? ¿No? ¿Tien? Eso ¿Alguien más quiere un juguete? No, oso Ya tienes el tuyo No andes peleando Perdón La emoción del momento ¿Masha, ¿quieres un juguete? Ten, mesita Un juguete No, Masha No Ay, no Es que ustedes pelean todo No, ya sí Compártanselo Si yo supiera Que ellos Andan de compartidos Les doy todos los juguetes Pero ya saben Quien es el que no comparte Oso ¡Pago yo! ¡Pago yo! Ya revisamos este cajón Ahora vamos con este otro No, hombre Cosa, aquí está peor Pura cosa para bañarlos Masha Que ni escuche ¿Qué pasó? ¿Me buscabas? Masha Mira ¿Te quieres bañar, Masha? No Mira, Masha Para bañarse Puchicaca Todos son bien mesos Pero Masha es muy lista Mira, Masha ¿Te quieres bañar? No Y todos bien moviendo la colita Y Masha No saben lo que es bañar, burros ¿Te quieres bañar, Masha? No, no, fíjate que no No es cierto, Masha Estaba bromeando Ya me lo llevo Pues no voy a dar nada más conmigo Les voy a hacer bien Tengo que ir allá afuera Por sus platos Es tan valiente Si no regreso Aménme mucho Me voy a arriesgar Me voy a arriesgar Pero voy a salir a la tormenta Voy a salir por sus platos No ¿Y qué hacemos ahora? No lo sé Tú dime Tenían todavía comida en sus platos, burrito Tenían estos A comer, a comer A comer, a comer, a comer Masha Masha Oye, Masha 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 a comer A comer, a comer, a comer Coman Y ahorita los veo Para que yo también pueda comer Porque si no Estos no me van a dejar comer Nada Ay, es el trueno Llingu, 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 llingu Llingu Mi comida Tengo más Escucho como si me tocaron la puerta Tengo miedo Quiero salir Y quiero irme a la casa de mi mamá Y me da mucho miedo Que se vaya ahí la luz Porque de estas zonas Se va siempre la luz Mientras como Me puse a ver una película Toda un celulazo A pesar de que pueda verla aquí Quiero verla No es un sostén Se ve linda Selena Me da paz Selena me da felicidad Pero no es tu patrona Y lo portas Ya volvieron a entrar Ya comieron Vamos a ver qué tanto comieron Ni comieron Pero mamás me sacaron Todo lo que estaba aquí ¿Quién fue? Yo no ¿Fuiste a tu coda? ¿Fuiste a tu guichil? ¿Fuiste a tu coda? Oigan Esto no se acaba Ya está lluviendo más suerte Nene Nos da miedo ¿Verdad? No, mamá Se acaba de ir Las sueñas Estoy alumbrando Cuando les comí otro celular Nene Se me fue la luz Y estaba buscando Estaba buscando mi bolsa Porque ¿Ven que les digo Que tengo una cita Con las sueñas? ¿Y qué se va la luz? ¿Qué voy a hacer? Que alguien me ayude Por favor ¿Qué voy a hacer? Nene ¿Qué hago? A mí me da mucho miedo La oscuridad Yo sé que estamos Todos juntos No Se fueran los que andan Buscando eso No me inventes Y ya mero Me tengo que ir No se me da mucho miedo Otra vez Y bajar a la camioneta Porque está oscuro Ah, me puse mil ligas En la pila En el celular Con el que estoy grabando Ya casi no tiene pila Y el mío Este Tampoco Ay No sé si se vio Eso fue un rayote Ahorita va a tronar Tengo miedo Y está lloviendo Cada vez más fuerte Miren ¿Escucharon? Hasta granizo ¿Qué es eso? Melide Se está granizando Para colmo La camioneta La dejé En la parte de abajo De mi casa No sé si se ve Ahí Ahí la viene Está lloviendo A ver ¿Qué? 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 Yo me estropeado Con esa planta Miren cómo está horrible ¿Por qué tengo que salir hoy? Ay Me mojé Vamos Mi camioneta La más chosa Yo sabía Que se me iba la luz Porque aquí siempre Se va la luz Uy Pero que ahí Vámonos Vámonos Ay no Está horrible Berlínez Y hay granizo Berlínez Acabo de llegar Con la chica En las uñas Y tampoco Tiene luz Entonces Me va a poner Las uñas A la luz Del celular Y con una Lamparita portátil ¿Verdad? Y la velita Y la velita Va a ser muy romántica Esta es cita de uñas Cita de uñas En pijama Sí Cita de uñas A oscuras Gracias a la lluvia Nunca ha pasado De esta manera Y bien Así vamos A oscuras Y ahorita van a ver Cómo es la lamparita Que se está usando Esa es la lamparita Y la seca Y la seca Es portátil Algunos centímetros Más tarde Ay no Berlínez Vine a la casa De mi mamá Y miren Cómo está Eso que se ve Allá es granizo Me prestó Mi mamá Esta sábana Para regresarme A mi casa Porque ya No me voy a quedar Aquí de mi mamá Me voy a ver A mis perritos Se fue la luz De la casa De mi mamá Mami Voy a mover tu carro Porque aquí se inunda Me voy a ver A mis perritos Mami Sí Vete con cuidado Porque No, no Ya nos vamos a inundar Ya se está rotando Ya se está inundando Ya nos voy a ir A la casa Uy no Ya me voy Sí Con cuidado pues Vete a ver A los nenes Sí Dios mami Vete a ver Dios Ya se está inundando Vamos a la camioneta Miren el granito Que tiene Ay no Miren Cómo está Está muy repelida Ay 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 Es el trueno Esto es Río Pero que no se lleve Mi camioneta Pero no puedo dejar A mis nenes Ahí La gente Sacando Sus manos En la luz Ay no Merlín Estoy buscando Todas las manos Para llegar A mis perritos Pero miren Cómo está O sea La gente Camina Estoy como En el centro De Oaxaca Miren la gente Sacando de sus Este Locales El agua Resguardados Ay no Ya Ya pasamos Lo más feo Ahorita ya Ya miren Ya no es un río Solo en los laterales Pero ya Así en medio Creo que vamos Por el buen camino Nenes Voy a llegar a ustedes Lo prometo No sé Y qué chistoso Fue hacer afuera De su local Un monito De nieve La creatividad De un mexicano Imagínate vivir En Suiza Y perderte esto Oigan Me estacioné Porque les quiero Enseñar Esto Eso sí Que es otra onda Guau Más tarde Esa misma noche Ok Mis amores Mis amores Ya llegué a casa Tranquilos Todo va a estar bien Ok Todavía no tenemos luz aquí Me voy a dormir Ustedes pueden quedarse Aquí en la casa Ok Pueden quedar aquí adentro No hagan nada Que no tienen que hacer Qué miedo me da mi cuarto Tengo miedo Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenos días Ya no tengo miedo Ya salió el sol Uy qué cara Tuve una mala noche Pero Espero no tener Una segunda Ay Merlin Espero que haya llegado A la luz Este ser poco Sí Oigan los nenes Merlin Anoche como no teníamos luz No pude ver Qué miedo Agua Miren mi tapete Ay Guaca Qué asco Entró agua A mi cuarto Ay no Voy a subir A ver a mis nenes Tengo miedo Lo que habrán hecho Ay mis amores Ay mis amores Ay mis amores Pasamos la tormenta Ay mis nenes Ay mis nenes Ay mi nenes Ay mi magia Miren cómo está Acá afuera Les dije que hubo una tempestad No miren Miren cómo está de hojas Merlin Eso no es normal Así no está mi casa Miren Miren cómo quedó Del aire que hubo Y vean mis nenes De mi corazón Y de mi alma Gracias por pasar conmigo Esta tormenta Ya todo está mejor Regresó la luz No nos pasó nada No nos ponió el coco Todo bien Si les gustó Este video De verdad Si les gustó Cómo sobrevivimos También Y pues nada Yo soy Connie Ellos son mis nenes Y esto fue ¡Chao mis nenes! Buenas noches A tratar de la tormenta Adiós Bye Bye Despídense Bye 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 Ay se dieron un beso Ey no te vayas Aquí hay más videos Que te pueden gustar No te vayas Peace убes No te vayas Agradezco